Uno que él como escritor también prestaba mucha atención a las melodías Las melodías de Tite son melodías muy especiales Si acaso te oyes ya, oi, oi, oi O sea tú puedes decir si acaso, oi, si acaso pa' vivir Hoy, hoy, ya no te importa nada, hoy, ya no te importa Puedes decir, acaso, hoy, ya no te importa Te va a menor, no a mayor Son pequeños truquitos Y yo creo que eso vino también del conocimiento que tenía Tite De la música brasileña, de Brasil Una vez conversando con Tite Y las conversaciones con Tite eran maratónicas, ¿no? Porque era un buen conversador Estamos hablando de la música romántica Y yo estaba hablando sobre los boleros y tal y cual Y Tite me estaba oyendo Me estaba escuchando y me dice Rubén Rubén Acuérdate de algo Esa cosa de Tite Sí Los boleros se escriben cuando el amor comienza Y cuando el amor termina Entonces yo me quedo pensando Y yo, de verdad, o sea, nunca nadie ha escrito un bolero en el medio Diciendo, me está yendo muy bien Estamos muy contentos tú y yo Que es muy bonita la vida, no Al principio cuando el tipo quiere la relación Te voy a regalar un continente Te voy a dar Y al final cuando la cosa termina Me traicionaste Mala mujer, no sé qué Pero nunca hay nada en el medio Por eso eso es algo que digo Tite Que es muy cierto Los boleros se escriben cuando el amor comienza Y cuando el amor termina Familia, celebrando a Tite Ay Barruto en mi corazón Presentimiento De que pronto llegará La separación Si ayer fue felicidad Hoy es tristeza Pero que angustia, melancolía Desilusión Como cuando hay la sensación De agua con viento Tengo ya el presentimiento Barruto en mi corazón ¿Te acuerdas como lo decía Héctor? Bonito Tengo ya el presentimiento Barruto en mi corazón Yo siento viento de tormenta Desperta y desilusión Tengo ya el presentimiento Barruto en mi corazón Oye, como que se acabó lo que había Mira, ya no hay amor Ni hay pasión No, no Tengo ya el presentimiento Barruto en mi corazón Que como que duele, duele, duele Y duele en el centro del alma Barruto en mi corazón Tengo ya el presentimiento Barruto en mi corazón Es el drama de la vida Tengo ya el presentimiento El que en ti te describió Tengo ya el presentimiento Barruto en mi corazón Y yo recuerdo que nos amamos con locura Fue increíble, increíble fue mi amor Tengo ya el presentimiento Barruto en mi corazón Fue el final de esta novela Lo que el Barruto anunció Lo que el Barruto anunció Tengo ya el presentimiento Barruto en mi corazón Oye, que rico ludito Sentimiento tú Barruto en mi corazón Diferente sensación Y te juro que no miento Yo tengo el presentimiento Barruto en mi corazón Tengo ya el presentimiento Barruto en mi corazón Pero fueron joyas de la vida musical Lo que a ti te los dejó Tengo ya el presentimiento Barruto en mi corazón Le damos a Dios las gracias Por regalarnos a ese negrito Que a la vida le cantó Tengo ya el presentimiento Barruto en mi corazón Y se soltaron otra vez Barruto en mi corazón Barruto en mi corazón Oye, Barruto Barruto Pena y dolor Barruto en mi corazón Lo siento, mamita Lo siento en el alma mía Barruto en mi corazón Yo te juro, mamabuela Que esta rumba se acabó Barruto en mi corazón Bueno, familia Como dijo Tite Misión cumplida Tite Curel fue el dueño Y señor De tres décadas de música Desde los 60, 70, 80 90 El ex Elegal Que esta rumba Lo siento called